Hola, ¿qué tal? Soy María José Lirola, pediatra del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón. Y os quiero hacer algunos comentarios sobre un tema que nos inquieta a todos, que es la vuelta de los niños al colegio y a las escuelas infantiles. Quiero sobre todo dar un mensaje de tranquilidad. El COVID es menos frecuente en los niños y los síntomas son más debes o son asintomáticos. Todos nos hemos preparado de una forma razonable para la incorporación de los niños y nuestros niños además están concienciados. Llevamos ya unos cuantos de meses conviviendo con esta pandemia, con lo cual los niños han interiorizado todas las medidas de prevención que son importantísimas, como todos sabéis, de lavado de manos y la utilización de mascarillas faciales. Por lo cual, mi mensaje también es de responsabilidad por parte de todos los sectores. Nos tenemos que responsabilizar los sanitarios, por supuesto el personal que trabaja en los colegios y en las escuelas infantiles, pero tampoco debemos olvidar el ámbito familiar. Con frecuencia la infección en los niños se produce al tener contacto con un adulto que tiene la enfermedad. Y esto no debemos olvidar. Debido a las medidas de prevención de la infección por COVID, sí que estamos viendo que otras infecciones muy frecuentes en los niños las estamos viendo con muchísima menos incidencia, porque estos virus están circulando muchísimo menos. Durante el confinamiento prácticamente los niños se han puesto muy pocas veces malitos y el uso, el mantener estas medidas de prevención nos hace pensar y en otros países se ha visto, que actualmente es invierno, no estamos en la época del año que estamos nosotros, que efectivamente están viendo que otros virus frecuentes en otoño y invierno están circulando con menos frecuencia, se están viendo menos infecciones en los niños. Insistir en el mensaje de tranquilidad, de que esto lo vamos a superar entre todos y responsabilizarnos todos en el tema de la prevención de la infección.